La congresista Gloria Estela Díaz denunció que a muchos conductores se les está cobrando irregularmente por el cambio de la licencia de conducción cuando obtienen derecho a acceder al documento gratuitamente. Personas con licencia de conducción de servicio público que la usan para vehículo particular no deberían pagar por la renovación del pase según la congresista Gloria Estela Díaz. Que estos conductores que tienen licencias de conducción categoría 4, 5, 6, C1, C2 y C3 así estén vencidas pero manejan vehículos particulares no deben pagar por la renovación. Cuatro fallos de tribunales, uno de la Corte Constitucional y dos leyes son las pruebas que respaldan la denuncia de la congresista. Para Gloria Estela Díaz los centros médicos que valoran a los conductores han sido los beneficiados del cobro ilegal. Está afectando a 12 millones de conductores que tendrían ese derecho y el costo de esto está alrededor del 1.3 billones de pesos. La congresista pidió a los conductores afectados solicitar la devolución de lo pagado.